¿No tuviste ninguna? ¿Viste que te lo conté? Bueno, si no hay nada de malo, yo no sé por qué ella no dice nada. ¡Métete en tus asuntos, Luiso! Mira Carlos Pendejiménez, déjame decirte que todo este chonchito te ha quedado y es bien infantil de tu parte, ¿sabes? A mí no me interesa, Arturo, porque además eso fue hace muchísimos años y él debe estar hasta feo, hasta gordo, arrugado, no sé, panzón, horrible. ¿Me entiendes? No me interesa. Hola, linda. Ar, 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 tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Eso no se olvida, loca! Mamá, este hombre se sentó en azúcar. ¿Por qué? Porque es un bizcocho. ¡Porque me haría un tatuaje de su conrisa! Oye, ¿tú sabes una cosa? Ese tipo estuvo con mi ex. ¡Emburte, brother! ¡Ay, diablo! ¿Cómo tuvelo pudo hacer eso nosotros dos, brother? Me sorprendió tanto que me llamara. De momento, ¿hace cuánto no nos veíamos? 20 años, 2 meses, 3 semanas y 4 días. ¡Ay, pero quién lleva la cuenta, ¿verdad? ¡Qué linda! Siempre me ha encantado esa risa. Oye. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de nosotros? Sí, sí, sí. ¿En el carro? Ah, en el carro, sí. Sí, ¿te acuerdas? Aquel carro que yo tenía, que no le sirvió el aire acondicionado. Nunca le sirvió. Y yo con un calor, y tú decías, pero ábrete la camisa, ábrete la camisa. Sí, sí, sí. ¡Abre la camisa! Pero es que teníamos calor los dos, ¿no? Hacía mucho calor. ¡Yo tengo calor de tiempo! ¿Tú te recuerdas también cuando cogíamos los asientos y los echábamos así para atrás? ¿Ah, sí? Sí, rico. Para mirar las estrellas y eso. Sí, las estrellas. Y nosotros poníamos la estación que nos gustaba. ¿Te acuerdas de la estación que nos gustaba? Sí, sí, era como romántica, así. Sí, sí. Y cantábamos. Y llevarte a la cima del cielo. ¡Eh, eh, eh, eh! Me cambian la canción. Que no me digan en la esquina. Elena, Elena. Ok, apague la radio mejor. Mira, Carlito. Hermanito, no te preocupes porque ahí no pasó nada. Después que la llevaron a la cima del cielo, ahí Linda tiró quinta y se exclochó a Arturo. ¡Ella! Ella no fue la que te escribió. Fue su marido. ¡Ah, sí! Me dijeron que te habías casado con un mamalón. Sí, con esta plaza él soy yo. Mira, Arturo, ay, Dios mío, qué vergüenza. Perdón, de verdad, disculpa por todo esto. Él es mi esposo y pues la verdad es que él te escribió por alguna razón, nada, tan pronto se enteró de que tú y yo habíamos tenido algo, que habíamos sido novios. Te escribió y no sé por qué demonios lo hizo. Claro, para enterarme por ustedes mismos. Para eso, para yo enterarme por ustedes. Ajá, si es que no pasó nada, Carlos. Bueno. Espérate, 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 esa no es la pregunta. ¿Cuán bueno? ¡Sami! ¡Buenísimo! ¡Qué ruso! Nos dimos un beso. Bueno, pues sí, nos dimos un besito. Fue como de piquito, pero más nada. ¡Bueno! ¡Ay, no! Y nos abrazamos también, ¿te acuerdas? Que nos apretamos bien duro, bien rico. Ah, sí, 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 fue como un abrazo, sí, pero más nada. Ya, ya, no fue, fue un abrazo y más nada. O sea, que vino siendo como un, un noviazgo de niños, de niños pequeños. ¡Bueno! Bueno, pues bueno, de niños no, porque ya estábamos, ya estábamos en la universidad. Pero eso no significa que haya pasado algo, no, no pasó nada, eso fue todo. Ah, bueno, está bien, fue un placer entonces. Entonces ya no pasó nada, mi nombre es Carlos, cualquier cosita ya tú sabes, ¿ok? Pero por lo menos en la que se casó con ella fui yo. No fuiste tú, tú no te casaste con ella. Sí. ¡Bueno! ¡Ay, no hace dos años! ¡Ay, no es como una novela! ¡Luisa, que es linda! ¡Ay, calientita es! ¡Luisa! ¡Ya! Ok, yo puedo explicarlo, Carlos. Mira, lo que sucedió fue que nosotros dentro del noviazgo llegamos a viajar. Y fuimos a Las Vegas y entonces hubo un día que bebimos demasiado, nos emborrachamos y nada, fuimos a una capilla de esas de las que la gente se casa y nos casamos. Pero, Carlos, nos divorciamos tan y tan rápido que eso no se consumó, ¿entiendes? Se anuló, ¿entiendes? Que es como si no hubiese pasado. Ah, entonces pues no pasó nada y hasta ahí llegó, se canceló. Y como diga, bueno, otra vez te voy a meter la banana. Sí, 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 Carlos. Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene mal, me va a meterse clase de puño. Carlos, 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 ya, ya, escúchame, escúchame, Carlos. Yo, yo te prometo que, que no paso más nada, Carlos, porque además aquí el que me importa eres tú. El no, el que me enamoró fuiste tú, Carlos, con el que me casé fue contigo, Carlos. Él, él, él a mí nunca me... Él nunca, nunca me interesó, ¿entiendes? ¿Entiendes? Tú me, tú me querés, Carlos. Yo, yo te amo, tú eres el hombre de mi vida. Claro, sí. Entonces, ¿tú pretendes que yo, con esta historia tan absurda, pretendo que yo esté satisfecho? Pues sí lo estoy. ¿Tú me crees? Sí, lo dije ahora en la oración. Carlos, ¿qué te parece si nos vamos a casa? ¿Sí? ¿Y a qué? Bueno, a dormir, quizás. Bueno. ¡Salte! Un placer, señor Arturo. Un placer. Carlos, no te tienes que despedir de Arturo. Vámonos. ¿A qué voy? ¡Banana! ¡Banana! Yo no lo puedo creer, linda, borracha, en Las Vegas. ¡Ay, yo no lo puedo creer! Tacho, las más calladitas son las que más te sorprenden, papá. ¡Qué suerte tiene el Carlos ese, ¿eh? ¡Bueno! ¡Banana! Pues yo me voy. Me voy. Ya aquí no hay nada que hacer. ¡Bueno! ¡Horri! ¡Gracias!